Javier López, mejor conocido como Chabelo, el amigo de todos los niños, volvió a ser el centro de atención en las redes, pues se decidió a dar detalles sobre el épico encuentro que tuvo con Luis Miguel en Acapulco. Al parecer, la reunión con Vinito a la orilla de la playa no fue tan placentera como pareció en las fotografías, pues según Chabelo, había alguien ahí que lo incomodó tanto, que decidió irse. Chabelo fue entrevistado por el programa de Telemundo Un Nuevo Día, y contó los detalles de aquella tarde. Yo estaba cerca de, por ahí, donde estaba Luis Miguel, en la orilla y entonces me mandó a uno de sus empleados a decir que me quería saludar y fui. Le caí a saludar, pero luego me fui porque vi con quién estaba y entonces no estuve mucho tiempo. ¿Con quién estaba? Es una gran duda que quedó entre el público, el cual se preguntó quién pudo ser aquel o aquella que fuera tan indeseable hasta el punto de que Chabelo decidiera dejar pasar tan agradable momento. Aunque en días anteriores se difundió que el encuentro abarcó gran parte de la tarde, hoy, de acuerdo con Javier López, se sabe que en realidad duró menos de lo esperado. Más adelante, en la entrevista que le hicieron a Chabelo en Un Nuevo Día, el amigo de todos los niños también sacó su lado más grosero, pues al ser cuestionado sobre cuántos años lleva trabajando para niños, Chabelo contestó inmediatamente, ¿qué le importa? Y no fue la única ocasión, pues cuando más adelante se le preguntó acerca de qué planeaba cenar en Navidad, de nuevo atacó de una manera muy seria, ¿y a usted qué le importa? Aunque al principio la entrevistadora pensó que se trataba de una broma, la recurrencia de sus palabras le confirmó que el actor se estaba comportando de una manera apática, pues finalmente dijo que cenaría en Navidad. Unos taquitos de K por ciento. Los comentarios a Chabelo fueron en gran parte de desaprobación, pues dejó ver su lado más cortante y poco cooperativo, que viejo más andrón Chabelo, ¿acaso no sabe que una entrevista es de preguntas y respuestas? Y no fueron preguntas incómodas, para que contestara con tremendas groserías y asquerosidades, ¿y este fue la estrella de los niños? Pulgar hacia abajo, color de piel 3X, prohibida la entrada. Con información de YouTube, un nuevo día, y Radio Fórmula, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.